El municipio que representa Linares Alcántara, título de la canción La capitana del canto, autor de la letra Richard Cuarán, tono mi menor, Danilo Brizuela y su conjunto lo acompañan en el tiempo de pajarillo. La capitana del canto La capitana del canto, autor de la letra Richard Cuarán, tono mi menor, La capitana del canto, autor de la letra Richard Cuarán, tono mi menor, La capitana del canto, autor de la letra Richard Cuarán, tono mi menor, La parte de mi, la que lleva la camisa, la de las leones, la femenina. La parte de mi, la que lleva la camisa, la de las leones, la de las leones, la de las leones. La parte de mi, la que lleva la camisa, la de las leones, la de las leones. La parte de mi, la que lleva la camisa, la de las leones, la de las leones, la de las leones. La parte de mi, la que lleva la camisa, la de las leones. La música triste a este mundo, con la más linda.